3, 2, 1 Y el pinchazo que se juega, se baila aquí en las 7 Buenas noches, Región de Murcia, buena noche, familia Pedrico, lo ha abordado, vamos, más que hicieran estos 3 Vamos, exquisito el baile que nos ha hecho Pedro al comenzar el programa Y hoy queremos mandarle un beso muy fuerte a Casa Blanca Está al pie de la Sierra de la Pila, ahí en Abarán, 24 habitantes Pero eso sí, me han dicho que la restauración es de tomo y lomo Que creo que doblan ahí los fines de semana, que está aquello así Tendré que ir yo por ahí una mesita para dos No es ese Casa Blanca, querido, pero me gusta, me gusta ponerse esa música Empezamos a jugar, vamos Melanie, me tengo a Pedrico ahí a la tril No es el mismo sitio ese de la película de Casa Blanca Pero seguro que es mejor que el sitio de la peli Pedrico, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien Bien, Melanie, ¿qué tal? Muy bien ¿De dónde venís? De Caravaca De Caravaca Oye, te voy a decir una cosa En esta época, en Caravaca, Pedro tiene que hacer frejete Perdón, yo debo decir que soy de Caravaca, pero soy de una pedanía de Caravaca de la Cruz Vale, ¿qué se llama? Los Prados ¿Los Prados? Sí, la mejor pedanía de Caravaca Vale, y cuéntame, ¿más o menos cuántos habitantes son allí? Pues más o menos Cuatro No, seremos unos ochenta Pero lo bueno es que nos conocemos todo el mundo y somos como una gran familia Como una gran familia, pues le mandamos un beso a los Prados porque a nosotros nos gusta hacer esa referencia de esos lugares pequeñitos Pero que también hay que mencionar Bueno, Pedrico, cuéntanos ¿Tienes una minusvalía? Sí ¿Provocada por qué? Por un accidente de tráfico Un accidente de tráfico Hace ya Hace Pues podemos hacer un poco hincapié, sobre todo en la gente joven, ¿verdad, Pedro? En lo peligroso que es ir conduciendo ya de por sí, porque es un vehículo que va a una velocidad y tal Y la precaución que hay que tener cuando se conduce, por lo menos poner todos los medios a nuestros alcances para evitar accidentes, ¿verdad? Pues sí, tanto cuando se es peatón como cuando se es conductor hay que siempre prestar atención a la carretera Y evitar, pues, gente que a lo mejor conduce habiendo tomado cuatro copas de más o con algún tipo de, pues eso, de animosidad ¿Y a qué te dedicas tú? Y sobre todo el móvil Y el móvil, ¿verdad? Oye, es verdad lo del móvil Eso que casi todos hacemos alguna vez de, espera que me está... No, el móvil se deja ahí en un ladito y cuando llegue, si la llamada o el WhatsApp lo puedes devolver igual ¿Y a qué te dedicas, Pedro? Pues, bueno, soy administrativo Lo que pasa es que ahora me dedico más al tema de escribir, escritura Bueno, y me han dicho además que te pones a hablar idiomas y acabas tú con la ONU Eh, sí Por tanto... Hablo cinco Cinco idiomas Sí Por eso... Cinco idiomas Sí, por eso las limitaciones que se tienen en la vida por algún motivo son solo en algún motivo, en algún aspecto Pero en otros se puede llegar a donde uno quiera Y aquí donde tenéis a Pedro, pues mis cinco idiomas que me sabe el tío ¿Qué idiomas son? Eh, bueno, español Español Eh, francés Francés Eh, inglés Inglés Italiano Italiano Y un poco de alemán Y un poco de alemán Ese chungo, ¿eh? Ese chungo Bueno, Melanie, cuéntanos porque estamos hablando mucho de Pedro y Melanie que está ahí tan bonita Yo tengo un poco que contar Seguro que tienen muchas cosas también bonitas a contar ¿A qué te dedicas? Bueno, yo ahora mismo estoy desempleada recientemente Eso no puede ser, te vamos a buscar trabajo ¿Qué podemos buscarte? A ver Uy, yo me adapto a todo ¿Sí? Primo Primo segundo Ole Pero tú vives ¿dónde? ¿Tú en Caravaca? Yo vivo en Caravaca Vale, vale ¿Tienes el corazón ocupado o solitario? Sí, no, está ocupado ¿Y tú, Pedro? Yo amo a todo el mundo El amor para todo el mundo Sí, todo el mundo Claro que sí El amor hay que dárselo a todo el mundo Y yo no sé, María y Juan, si vosotros, entre vosotros sois pareja o no No Somos hermanos Ah, sois hermanos, pues entonces también hay mucho amor Claro Bueno, ¿y cuántos hermanos sois? ¿Solos los dos o tenéis más? Cinco Cinco ¿Cómo está distribuido eso en sexos? Cuatro y una Amor Uy, la consentida de la familia, ¿verdad o no, Juan? Sí Nos lleva raya ¿Ah, sí? Más mala que el baladre Hace muy bien, María ¿A qué te dedicas, María? Soy charcutera ¡Fuerte la blusa para la charcutera! ¡Vamos allá! Mira, aquí solo tenemos... Bueno, respeto a todas las profesiones, pero con especial cariño a los sanitarios Y todos los que... Pero mira, entre un charcutero y un sanitario me he quedado en un charcutero No va a pasar hambre Claro, no me va a pasar hambre ¿Charcutera dónde? En Ceneta, en el Super Saura Supermercado Saura de Ceneta Pues le mandamos un saludo a todos tus compis, ¿no? Hombre, bastante posculandado Me encanta, María Muy bien ¿Y tú, Juanico, qué? Yo también, le mando un saludo a los del Sembe Saura ¿Sí? ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy conserte ¿Dónde? En un pabellón de deporte Pero aquí en la región, claro Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Cuál? En Zalandona En Zalandona Bueno, pues también le mandamos un saludo a tu... Bueno, a Zalandona, en general ¿Y cómo tenéis los corazones? ¿Tú, María? Yo cogío ¿Cogío? Por dos veces ¿Cómo por dos veces? Por mi pareja y por mi hija Ah, vale ¿Cómo se llama tu niña? Carmen ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Ocho Ocho años ¿Y tú, Juan? Yo también, Cogío ¿Por quién? Por mi marido ¿Y qué se llama? Juanjo ¿Y tenéis críos? No ¿No? Vale Pues le mandamos un beso también a Juanjo Y os digo una cosa Yo tengo mil euros aquí Que se tienen que en algún momento largar O sea, que poned las pilas Empezad ya desde el primer juego A final Porque llega el lleno, por favor ¡Aquí! Bueno, 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 bueno Pedrico y Melanie ¿Qué categorías tengo yo aquí en este primer juego? Dice Países de la Unión Europea Que no usan el euro ¿Qué? ¿Amor? Ahí, vale, con que me digáis país Cuando aparezca alguno de esos Me decís país Pues muy bien Gentilicios de la región Gentilicio Firmas de moda nupcial Firma Deportes de resistencia Deporte Y animales en peligro de extinción Animal ¿Vale? Me vais colocando Ahí Esta categoría Que yo creo que la ha hecho Paloma Firmas de moda nupcial A lo mejor es que quiere sugerencias Jefecito Me parece que ahora Ha encontrado el amor ¿Sí? Y está en esa época de efervescencia Pero Me parece que Está centradita No es como antes de ¡Ah! Un poquito de esto Un poquito de lo otro No ¿Sí? Paloma, simplemente Esto significaría Que sí has encontrado el amor Esto Significaría que no Y esto Necesito Había aprovechado yo Cuando había habido un poquito de cambio Pero te has pillado con el carrito de los helados No, no Paloma ¿Esto O esto? Contra el amor Yo creo que sabes que se hace para quitarse de encima A los mojardones Venga Pedrico Melani Estamos Un minuto de tiempo Empezamos contigo Una palabra cada uno La primera para ti, Pedro Que es ¡Ay! Jaguar Animal Sí Lucha libre Melani Deporte Sí Dinamarca País Sí Rosa Clara Firma Sí Moratallero Gentilicio Sí Boxeo Deporte Sí Pronovias Firma Sí 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 Guacamayo Animal Sí Fútbol americano Deporte Sí Yeclano Gentilicio Sí Jesús Peiró Vamos Melani Vamos que te mando arriba Te mando arriba Arriba te mando Firma Sí señor En el último momento lo has salvado Y Pedro respira Ya me habían dado la orden de arriba Justo en el momento que has dicho firma Estaba ahí Melani haciéndose la loquilla Pero Y viendo el reloj Tiki 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 Melani eso no está bien No he caído No he caído ¿Cómo se pronuncia el primer animal que dijiste? ¿Cómo el primer animal que dijiste? ¿Eh? Sí En la fichita que pone Ah un jaguar ¿Por? El jaguar es el coche Jefecito Pero dijiste jaguar todo el tiempo No Dije jaguar María y Juan Vuestras categorías son Estrellas del rock Viva el vino Rock Elementos de una partitura Partitura Marcas de pasta de dientes Marca Flores que se abren de noche Flor Pintores impresionistas Pintor María empiezas tú ¿Vale? En un minuto de tiempo Para ti lo primero que tengo es Debbie Bowie Rock Sí Pentagrama Partitura Sí Colgate Marca Sí Jaxmin de noche Flor Sí Claude Monet Marca Rock Sí Pentagrama Partitura Sí Colgate Marca Sí Jaxmin de noche Flor Sí Claude Monet Rock No arriba Debbie Bowie Lock Sí Pentagrama Partitura Sí Colgate Marca Sí, jazmín de noche Flor Sí, Claude Monet Pintor Sí, Iggy Pop Rock Sí, clave musical Partitura Sí, vinaca Marca Sí, Edgar Degas Pintor Sí, Moonflower Rock ¡No! ¡Arriba! ¡Diffie Bowie! Rock Sí, pentagrama Partitura Sí, colgate Marca Sí, jazmín de noche Flor Sí, Claude Monet Pintor Sí, Iggy Pop Rock Sí, clave musical Partitura Sí, vinaca ¡Vale! Bien, hemos recuperado unos cuantos Moonflower es una flor Como su propio nombre indica Pensaba que era un apellido Sí, flor que se abre de noche Me encantó, jefecito, el dentífrico ¡Colgate! ¡Colgate! ¡Colgate, pelotudo! Claro Bueno, marcadores Pedrico y Melanie Tienen 60 kilómetros María y Juan 35 No hemos hecho más que empezar Nos vamos a dar un paseo por nuestros municipios ¿Es usted de aquí? ¡A la caque! Bueno, ¿qué tienes ahí, Melanie? Que te veo ahí enredando Tráelo para acá Tráelo para acá Tráelo para acá A ver Bueno, aquí la bolsa es grande Bueno, la bolsa es muy grande Pero lo de dentro seguro que es más grande todavía Oh, qué maravilla Mira Qué pedazo de pan Bueno, contadme Por favor, ¿de dónde viene eso? Sí, hay dos ¡Ay, qué bien! Bueno, bueno, bueno Contadme de dónde viene Bueno, eso es Panes De la panadería La Almudema La Almudema La Almudema La Almudema La Almudema La C de pan Pues como lo podéis ver Unos productos muy, muy, muy buenos Qué rico Bueno, pues muchísimas gracias Os hemos preparado, chicos ¿Qué te pasa, Melanie? ¿Que tienes algo? Que queda algo más Venga Venga, venga Aprovechad ahora En mi pequeño pueblo Sí Hay ahora una Trámelo tú, Melanie Trámelo tú Que es mejor para Para no molestar a Pedro Bueno ¡Ay, muchas gracias, Pedro! Estos son llamas de caravaca Olé, muchas gracias Dímelo de allí Para que te vean en casa bien, Melanie Que si no estás de espaldas ahora Ponte allí Ponte allí en tu sitio Sí, sí Bueno Cuidado, ¿eh? Esto Esto es importante Te han traído uno para ti Mira, mira como lo mira Como si fuera como Habéis visto la película 2001 En el espacio El mono cuando coge el palo Este Pues estás igual Un libro, hijo Un libro Que viene en palabra Así En el capítulo Elisa No, pero la música La música Pon una música bien Y leme un trocito bien Que este libro Es de Pedro, ¿verdad? Sí Capítulo 12 Página 195 Venga Elisa Tenía Memorizada En su cabeza Vale, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Espérate, capillito Que está interesante Espérate Para, para, para Capítulo décimo El comisario Ledesma Se encontraba completamente hastiado De aquella comisaría Llevaba mucho tiempo Encerrado en aquel oscuro agujero El cual parecía No tener un final Una cosa Que no sepa leer Y otra cosa de fastidio Cuéntanos un poco tú Pedro, por favor Perdona La guarida del demonio Sí ¿De qué va? Es un thriller policíaco Ajá De un asesinato Ocurrido En una casa Que guarda un Una leyenda Sí, un misterio Un misterio Oye, qué bien Un asesinato En un pueblo Pequeño Eso es un libro Que he escrito yo Que escribí Entre el año 2006 Y 2009 Ajá Que lo he publicado En el Amazon Sí Que está a la venta En Amazon Y también se puede leer En Kindle Oye, y podría ser Que Voy a flipar un poco A mi compañero Ochito Porque es un desinformado ¿Podría ser Que estuviera inspirado Un poco En la zona de Andalucía El libro? Sí ¿Eh? Sí Eh Pero si leíste Cuatro palabras Jefecito Fíjate, eh Ah, porque haces La lectura esa de No, hijo No, porque aquí En la contraportada Pone unos documentos Muy importantes Y sumamente comprometedores Son robados Del archivo De la archidiócesis De Sevilla ¿Ves? Eres un tramposo No, hijo Porque hay que querer Hay que querer aprender Hay que tener los ojos abiertos ¿Es tu único libro O tienes más? Eh, sí Es mi primer libro Publicado Bueno, pues Hay más Y la gente Y la gente Que quisiera conseguir Este concretamente Que tiene pinta de ser Eh Ya lo ha dicho Jefecito En Amazon Pero si lo ha dicho Ya Requisación del par ¿Cómo te pillaste? Claro, pues no está Entonces en Amazon En Amazon También me lo pueden pedir A mí En una cuenta de Instagram ¿Qué se llama? Se llama Peter Martin Peter Martin Bueno, perdón Peter Arroba No, Peter Guión bajo Martin Guión bajo 79 Peter Guión bajo Martin Guión bajo 79 79 79 Vale Pues ahí queda Y ahí tenemos el libro La guarida del demonio También he traído otro libro Sí Ah, sí Lo que siempre intenté esconder Este me lo veo Sí, eso es de una De una vecina y amiga Sí Margaret Vermont Sí ¿Y es vecina de ahí? Sí, sí Lo que pasa es que ella Su nombre verdadero es María Ángeles Moya Bermudez Qué bonita Mira Jefecito Me la ha dedicado ¿En serio? Dice Para Gauchito Con mucho cariño Es verdad que a mí me han dedicado Espero que te guste mucho Que consigas desbancar al jefe Al jefecito Quedarte con su programa Su auto y su mujer Un beso Pero bueno Margaret Vermont Mala Mala No Oye Bautísima Bautísima ¿Es soltera? Sí, creo que sí Sí Es que Gauchito Margaret Que voy para allá ¿Qué tiempo tendrá ella? Eh Tiene 34 Oye ¿Cómo? ¿Haces así con la cabecita? A lo mejor No, a lo mejor no Vamos Bueno, pues mira Escucha, para mí Maravilla Oye, que son yemas de caravaca ¿No? Sí Qué maravilla Pues hay que hacerle publicidad A las yemas de caravaca Que son muy ricas ¿Sabes? Y yemas de caramelo ¡Oh! Me encantan ¿Sabes, jefecito? Muchas gracias Se han comido La mitad por el camino No, que ha habido un frenado Se ha ido todo para un lado de la caja ¿Sabes qué? ¿Una yema en Argentina? ¿Una yema en Argentina? Sí No ¿No? Se me ha escapado una yemita ¿Ah, sí? Qué raros sois allí, hijo De verdad Oye Las yemas estas Son de caramelo Esto no tiene leche, ¿no? No Te arriesgarías a... Bueno, míralo tú mientras Que yo voy a... Oye, muchas gracias, chicos Vamos a los Prados y Caravaca El pasado octubre Se halló una cruz de Caravaca En un yacimiento arqueológico De Maryland, Estados Unidos Verdadero Verdadero Toma ya, pues lo has dicho muy rápido Eso porque lo has oído Sí Bueno, no sé, ahora veremos ¿Pedro? ¿Sí? Sí Pues vamos a ver si es correcto Correcto, la cruz tiene unos 350 años No se sabe con certeza Pero puede que la llevara allí Un misionero jesuita Oye, qué bonito Pues me parece maravillosa la noticia Este año Caravaca es capital del turismo rural en la región ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Yo creo que no, que no estamos Falso Falso Pues marcamos falso ¿Es correcto? Correcto Está entre las 50 capitales españolas del turismo rural Y es el único municipio murciano que lo ha conseguido Pues muy bien Ojo, eh Grande Caravaca Grande Caravaca Los Prados debe su nombre a las tierras de pasto ¿Verdadero o falso? ¿Eh? Eh, sí ¿A que nunca te lo has planteado? No, nunca, nunca Nunca lo he planteado Pues mira, nunca es tarde para aprender cosas nuevas Aquí en el pinchazo lo intentamos cada noche Es... ¡Correcto! Efectivamente, le debe su nombre a las tierras de pasto Y ahora vamos a ver esta fotografía Y me tenéis que decir si es el centro social de los Prados Verdadero Verdadero, ahí no hay duda Pues vamos a ver si es correcto Correcto Con su salón de actos y su cafetería Donde echar una buena partidita de dominó Y esta última dice que está joven Es la influencer caravaqueña Vic Guirao Falso Falso ¿Pero hay una influencer caravaqueña que se llama Vic Guirao? Que yo sepa, no, vamos Esta es este reposito, ¿no? Pues vamos a ver Correcto Y es correcto que esa chica es Esther Espósito Pero existe Y esta chica Que no tiene nada que envidiarle A Vic Guirao Digo, a Esther Espósito Es Vic Guirao A la cual le mandamos un cariñosísimo saludo Me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Se ha quedado atrancado Se ha quedado ahí, me gusta mucho Sí, se ha quedado A lo mejor se te ha quedado a ti el dedito ahí Cuando has visto a la chica en la foto Que nos conocemos, pirata Bueno chicos, muy bien jugado, ¿eh? Una fallito ahí Pero nos vamos ahora a San José Pero bueno, vente para acá María, cariño Que te veáis cargadísima Vente para acá Déjalo todo por aquí Vente para allá y me lo cuenta ¿Qué se va a venir por aquí, cariño? No, déjamelo aquí, Juan Que este, venga Sí Sí Ahora veremos Ahora veremos Bueno Bueno, vamos por partes Oh ¿Cómo se llama esto? Y te doy a probar algo Esto tiene un nombre ¿Florecitas? María Sí, flore ¡Florecitos, paredes! Y te doy a probar algo ¿Qué es lo que no has entendido de la frase? Dime, ¿cómo se llama esto? Y te doy a probar algo ¿Quién ha hecho esta maravilla? Mi madre ¿Tu madre qué se llama? Fina Fina No me olvido de tu número Porque te llamas igual que la mía ¿Y dónde hay una fina? Ahí no hay fallo nunca Yo tampoco me iba a liar de la fina nunca Qué bonita Venga, coge una Florecita Son sin gastosas Claro Sí, sí Claro, claro, claro Coge una Esta que es la va a agarrar Venga, ahí está ¡Ay, mira! Mira, mira Mira qué crujentito ¡Oh! Qué crujentito Vale Tenemos por aquí las flores de fina Tenemos por aquí unas abicas Que vendrán de quién? Mías de mi huerto Toma, tienes tu huerto y todo Pero tú que crees, claro Pero cariño, por favor Qué ricas las... Y luego aquí un... Mira, han traído Habas Pan Y embutido ¿De dónde viene el embutido? Los de Baray esta mañana En el trabajo Allí en el supermercado Claro Oye, pues muchísimas gracias Le volvemos a dar las gracias Y un beso muy fuerte Al supermercado ¡Auga! ¡Olé! ¿Cómo se queda con las cosas que le interesan? Hombre Oye, muchísimas gracias Menudo pájaro está este hecho Bueno, pues Vamos para allá El queso también es inactoso Sí, también, también No puedo decir perdón ¿En serio? ¿Qué pasa con esto? Qué maravilla No, vale, tranquilidad Tranquilidad Claro ¿Cuánto...? Ahora vendría lo del típico llanteo ese De ahí No sabéis cuánto tiempo hace Que no como queso Es cierto Porque la última vez Que comí queso Sí Las trocitas fue El que me trajeron Justo acá Un tapersitado ¡Buf! Pues muchas gracias, chicos Dice así Las fiestas de San José Son unas de las más importantes De los garres ¿Verdadero o falso? Verdadero San José de la Montaña Sería realmente vuestro municipio ¿Verdad? Sí Vale Pues las fiestas de San José Son una de las más importantes De los garres Y hemos dicho verdaderos ¿Correcto? Correcto Allí se lía una traca gordísima Con sus carrozas Sus comparsas Y su partido de solteros Contra casados Penalización ¿Por qué? Porque hablaste de municipio Y eso no es pedanía No, no ¿Qué, qué, qué? Pero si yo leo lo que pone aquí ¿Qué me estás contando? No, jefecito Vos dijiste Vuestro municipio Y es pedanía Así que ¿Qué coño voy a decir? Anda, quita, quita ¿Cómo? Te inventas Te inventas aquí Este está ahí Pues mira Te voy a decir una cosa Deberíamos penalizarnos nosotros Porque no es ni municipio Ni pedanía Es barrio Toma Y tú también Toma Y ahora qué cariño Pero es que yo no O sea que el embutido Para acá Que tengo hambre Olé Olé Muy bien Muy bien Pero he dicho yo Malo, eh Malo el nene Malo ¿Te lo he dicho yo Municipio de verdad? Sí Pues estaría No se me ocurre Vamos, quiere decir que no En el mapa Vemos en rojo A los garres ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Muy bien, eh Y además no es cuestión de suerte Porque yo ahí me lo hubiera tirado A cara o cruz El nombre del centro de la mujer Es 8 de marzo En alusión al día internacional De la mujer ¿Verdadero o falso? A ver El centro de la mujer Es 8 de marzo Pero el centro es Centro social y juvenil Antonio Ramírez ¿Cómo? El nombre del centro de la mujer Es 8 de marzo Verdadero Pues muy bien Que está dentro Del centro social Vale Pues vamos a ver Si es correcto El nombre es 19 de marzo En alusión a San José Amigos Y aquí Aquí mis primos No veas como Como se le ocurran Para haceros caer Hay otro pequeño barrio Llamado San José de la Montaña En este caso En el Palmar Verdadero Verdadero No habéis dudado Pues vamos a ver Si es correcto Correcto El del Palmar Es más pequeño Que el de los Garres Es el cantante De San José de la Montaña Maverick López ¿Verdadero o falso? Falso Falso Y yo vale Pues vamos a ver Si es correcto Correcto Tenemos dudas De que este señor Se ve incluso Donde está muy bien Bueno pues chicos Bien jugado Vamos a ver Los marcadores Para Pedro Y para Melanie Que tenemos por ahí 100 kilómetros No está nada mal Para María y para Juan 75 kilómetros Nos vamos rápidamente Al Tom Tom ¡Al ataque! Chicos Preparad Melani Pulsador Preparados con el pulsador El primero que la pulsador Contesta A un Grupo musical M-Clown No rebote Beatles No Me gusta mucho Me gusta mucho Una pistica Que voy a dar por aquí A ver si os ayuda La banda que os pedimos Se formó En 2003 Tras un casting De dos años Por 20 países One Direction No ¿Puedes repetir la pista? Sí La banda se formó En 2003 Tras un casting De dos años Por 20 países Para formar a estos O sea que es un grupo Formado a través de un casting Ya es una pista importante Han dicho por ahí One Direction Que seguramente tendrás razón Porque esos grupos Así Que surgen de vez en cuando Los Los Prefabrican un poco ¿No? Los Backstreet Boys Backstreet Boys No es Dice así Aquí va a estar ya la mandanga Preparad los pulsadores Pero no le deis hasta que yo no termine Este cuarteto vocal Ha vendido más de 35 millones de discos Y cuenta con más de 160 discos de oro Y le hacemos nuestro pequeño homenaje A uno de los competentes de Yldivo Que falleció A Carlos Marín Que falleció recientemente Y pues todo nuestro cariño Pues Que han vuelto además hace pocos días A reunirse juntos ya Claro, los tres, ¿no? Y fue bastante emocionante el concierto Vámonos ahora a buscar un Lugar icónico La fuente del Marqué Oye, qué bonito, ¿no? Oye, qué bien Me ha gustado el detalle Pero no es Me gusta mucho Es el todo un cero Tampoco A ver Porque esto se complica un poco Su nombre El nombre de este lugar icónico Viene de la cultura greco-romana Y es la parte del inframundo A donde iban los héroes y virtuosos Paso, paso Nada, sin nada ¿Cabo de finisterre? No Aquí está ¿Verdad? Aquí está Preparad los pulsadores Como digo siempre Hasta que yo no termine No le deis Si no perdéis turno El ganador del tour Siempre recorre este lugar de amarillo El último día de la carrera Campos Elíseos Los Campos Elíseos Los Campos Elíseos Los Campos Elíseos Qué bonito ¿Habéis estado por París? No ¿Tú sí? ¿Melanie? Pero bueno, yo fui más dignidad en París Estoy creando una niña ¿Y vosotros? No Pues tendréis que ir Me gusta mucho Tú con Juanjo Y tú con Juan Antonio Juan Antonio Con el tren Con el tren O el padre Pues vamos con Ahora Con un Lugar Córdoba No Rebote Liverpool Toma ya Mola Liverpool Laícolovite Dice así Esta ciudad Que os pido Albergó unos Juegos Olímpicos En 1932 Otros en el 84 Y acogerá Los terceros En 2028 Los Ángeles Si no lo dices tú Lo digo yo Escúchate ¡Claro que sí! ¡Los Ángeles! Ojo, ¿eh? Ojo Pues no es por María Juan No es por asustaros Pero Creo que aquí Don Pedro y Melanie Han pegado un pellizco Al marcador importante Kilometrajes para Pedro Y para Melanie ¡200 kilómetros! ¡Oh, mon dieu! María y Juan 100 75 75 Sin el 100 por delante 75 a 200 Vale He visto cosas más complicadas Que se han superado No perdáis la ilusión Porque llega El copiloto ¡Atención! Atención, atención Queridos hermanos Queridos hermanos Que estáis aquí reunidos San José de la Montaña Tenéis una prueba por delante Muy divertida Que empieza en 3, 2, 1 ¡Tira de María! Abeja Abispa Bonita Malla Pescada Mariposa Sí, otra Galletas Fontanillas Mamá Pasta Horno Galletas, mamá Garichos Madalena Postre Biscocho Sí, otra País España Arriba Pues muy bien Francia Sombrero Inglaterra Pinchazo Nena, diviluado País, va, fuera Juanjo Florez Di algo Algo Gerente Florecería Otro Alcalde Pinchazo Vale, era jefe ¿Luego me contáis? Tóquetera Andar Caminar Ligero Correr Sí, otra Maquillar Pintar Delante Ojo Enfrente La manita La manita Pelo Moño Quitar Afeitar Otra Depilar Sí, otra Petanca Bolo Sí, otra Gorda Flaca Agua Poca Oye, contadme Quién es jefe Gerente Alcalde Todo Cuando Su marido ¿Tu marido es jefe? ¿De qué? De su floristería ¿Tiene una floristería? Siento, trajeron flores Que por cierto No están aquí Poco 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 Se estropeaban No Ah, no eran de estropear Entonces estaban en mi casa Ya Me la llevé yo Ya sé cuáles son En mi casa Están allí luciendo de maravilla ¿Cómo se llama la floristería? Iri Iri Pues la floristería Iri Muy buena Porque me llevé yo la flor Y están preciosas en mi casa Bueno chicos Al atril Avanti Pedro Y Melani Ponte ahí Ahí estamos Madre mía ¿Habéis practicado estas cosas? No 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 habéis practicado Pues mal hecho Mal hecho Porque Hace falta con penetración Mucha va a haber En 3 2 1 Tiempo Pedro Diario 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 Bori Citas Badún Libreta Cuaderno Parecido Cibro Si ves que no di pinchazo Pinchazo Agenda era Agenda Venga vamos otra Continente Me he quedado en blanco Di algo Sudáfrica España Mediterráneo Continente Chate un poquito más para acá No tanto Que si no no lo deja ver Pinchazo Era Europa Otra Baile Balé Argentino Tango Sí otra Día Hora Tarde Siete Madrugada Anochecer Amanecer Una palabra solo Siete Siete Pinchazo Era mañana Agua Profesión Hasta Flores Floristero Flores Florero Ahí Era jardinero Jardinero Bueno pero te voy a decir una cosa Es que es complicado Y además sobre todo Cuando se produce un efecto Que pasa mucho en la tele Pedro Que es el bloqueo mental A ti te ha pasado Cuando te has hecho lo de continente Te has quedado ahí como De donde estoy Quien soy Este señor que hay aquí al lado Con el jersey negro Quien coño es Y se ha quedado la pobrecica Y tal Vamos a ver Marcadores Ahí tenemos la puntuación De Pedrico y de Melani Que son 205 kilómetros Ojito eh María Juan Que pasa ahí Anda Bueno 100 kilómetros Ya se ha reducido un poco La historieta Ahora llega el momento De la música Música que siempre Es una moneda al aire Porque hay veces Que hay un músico Venga Pues súbeme la radio A ver que hay Las primeras Dos canciones Hay que completar la letra Primero suena la canción Y al llegar justo este momento Esa chicharra Daís al pulsador Y completáis la letra De lo que viene sonando Como esto por ejemplo Me voy pero te juro que mañana Ha habido antes de tiempo Hay que esperar al Tigue, 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 tigue El turno será vuestro Para tan largo viaje Efectivamente Tan largo viaje Maravilloso Hay que esperar Un beso y una flor Un tejero Una caricia Y un adiós Todos Estijero Equipaje ¿Qué pasó? Sí Menos más Menos más Qué risa Qué risa más bonita tiene Me encanta esa risa Es como cuando un cerdo Tiene hipo Oye por favor Para Vamos a recordarle Vamos a recordarle A Melanie El momento en el que Tiene que darle al pulsador Cuando suena que ¿Vale? No antes Venga Otra canción Suena así Pensar en ti Ya no vale la pena Te di aquello Que no supiste dar Primavera clara Primavera clara Y me vale título Y me vale título O intérprete Cualquiera de las dos cosas Que suene Ochito Michael Jackson ¿Es correcto? Correctísimo Correcto Ahora no hay que esperar nada Ahora en cuanto sepáis Hay que darle Ya no hace falta Que suene la chicharra Siguiente canción Lo mismo Cuando Si intuís que es algo concreto Pum va Le dais ya rápidamente Venga Vamos Vamos Que la vida Talía No Hay rebote ¿Puede serlo otra vez? A Pedro y a Melani Melani ¿Faurina Rubio? No Y un pijo Es Rafaela Carrá Con ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Vosotros? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ahora ¿Qué? ¿Cuántas mujeres Estaban cantando Esta canción a ti ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántas mujeres Habrán escondido En el armario ¿Eh? ¿Qué viene mi mujer? ¿Qué viene mi mujer? Para el armario Jamás Jamás Voy a Ahora deciros La letra de una canción Sin música Y tenéis vosotros Que adivinarme El título De la canción Si no sabéis el título Me vale con que la cantéis un poquito No hay que esperar ahora nada En cuanto yo diga algo Placa ¿Vale? Dice Ese cristalito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo Yo sabía que se rompía Está parpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo ¿De dónde ha sacado esto? ¿Qué es esto? ¿No te parece una letra preciosa? ¿En serio? Repito Ese cristalino roto ¿Cómo? Perdón Ese cristalito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo Yo sabía que se rompía Está parpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Tra, tra Tiene que ser título Jefecito Esta canción La han escuchado En torno a unas 1500 Y 1600 Misiones de veces Por lo visto No tantas Nada, ¿no? Sí, yo ser artista Pero no ser título Sí, lo que quiero es el título Ah, vale ¿Y podías cantármela? Un poquito Para que sepamos que A ver, es que me suena Pero no me suena la letra Pero sé quién es Vamos, sé quién Ya Pero no te sabes ni cantar un trocito Ni el título de la canción Es que tira ¿Vosotros tampoco? Pues la canción es Esta Pues el título no puede ser más fácil Mira, mira, mira Mira mi Juan ¿Cómo dice? Malamente Ahí Malamente Ahí Malamente Di Malamente Bueno Chicos Vamos a ver los marcadores Porque la cosa Ya hay que decidir Quién está ahí ya Traca, traca Yo creo que hay un poco De recorte ahí En esa diferencia Que habían marcado Pedro y Melania Al principio Pedro, Melania ¿Cuánto? 205 kilómetros Pero ojo Porque variéis Juan se colocará 135 Está ahí la cosa apretadita Yo creo Yo creo que con cuatro respuestas Os ponéis por delante Juan ¿Quién se va a quedar de vosotros? Juan o María Yo ¿Se queda Juan y de vosotros? Yo ¿Se queda Pedrico? Pues vamos A tomar una salida Pues Juanico Tienes aquí Una tarea complicada Porque encima Me da la sensación De que Pedro Va a ser un enemigo Difícil de batir ¿Verdad? Ya te digo Pero escucha Tú tienes que ir ahí Hasta el final Claro Claro que sí ¿A quién le quieres dedicar esto Juan? A mi madre Que se estará riendo A tu madre Que es La maravillosa Fina Exactamente Me encanta como se ríe Jefecito Bueno Juanico Oye Una cosa Sí Tú te acuerdas Me imagino que si ¿Cuánto tiempo llevas con Juanjo? No falles ahí No 16 16 años ¿Tú te acuerdas Ahora mismo Cómo fue el primer día Que le viste? Pues me miro mal ¿Te miro mal? No me digas y eso Porque sí Porque ¿No le caías bien al principio o qué? No al principio no ¿Pero le conocías de tiempo y tal? Qué va yo no lo conocía de nada De nada Pero simplemente la primera impresión No fue buena entonces Nada ¿Y cuándo se recuperó O cuándo empezó a ser La cosa ya más positiva? Pues de cara a Navidad Que se ablanda todo Vale Jefecito Me conquistó su risa Sí, esa risa ¿Has visto? Esos juguetitos Que son como un rosenote Que la verdad Dejale Dejale que me lo desconcentras Vale, ya Venga, Juan Ahí Estamos, ¿no? Sí Bueno, pues concentración Ahora quiero que te concentres Cojas aire Te deseamos mucha suerte Porque esto comienza Ya Fibra textil de color blanco El dulce de la feria Aloroso Sí País en el que se encuentra La ciudad de Dublín Dublín, Irlanda Sí En la película de Peter O'Toole Lugar de donde era Lawrence Paso La Arabia Fruta tropical que suele llevar La pizza hawaiana Piña Sí Por norma general Número de partidos Que juega un equipo de NBA En liga regular Tres 82 En su canción Lo que te daba Nino Bravo Además de un beso Una flor Sí País al que asocias el tango Argentino Sí Según el refrán A buenas horas A buenas horas Mangas verdes Mangas verdes Selección de fútbol A la que anima un tifosi Paso Italia Proceso que se celebra Cada cuatro años Y donde se utiliza La ley don Las elecciones Sí En fútbol Parte del campo Donde se reanuda el juego Después de un gol En centro medio campo En centro sí Único mes del año Que empieza por la letra O Octubre Sí Bebida alcohólica Que lleva el cóctel Cuba Libre Errón Sí Bueno pues bien jugado Bien jugado Madre mía jefecito Acertó muchísima Sí Pero tú sabes que Oye una cosa Cuando aciertan Tú le das a una cosa Que hace tiqui 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 Y cuando fallan Le das a una cosa Que hace Normalmente hay que procurar Que sea En el tiempo Gracias guapo Y además Aceptar cuando es una cosa O la otra Por lo tanto Puedes coger la barra Aquella de pan En forma redonda Que me has quitado Con malas artes Y devolverla por favor Porque aquí todos Todos cometemos fallos Y se les castiga O se les premia Tira Una grande Ya pero yo sé lo que quiero Y además es que Esta noche Ah esta noche El jefecito tiene En su casa Como no A la de tres Una, dos y tres Invitados Espera que es que No están Vamos a repetir Porque no están atentos Díselo otra vez El jefecito Esta noche Tiene en su casa Una, dos y tres Invitados Eso es Con que entusión Me lo dicen los chicos Sí, sí, sí Claro Es que como están No Si están en la mina Picando Pues no tienen ganas de broma Claro Los ves llenos de ollín A los tres Venga Vamos Querido Pedro Juanito se ha puesto rebelde Sí No está dispuesto A entregar la cuchara Tan fácilmente Ha hecho buena ronda Ha hecho buena ronda Pero ahí está Pedrico Además Pedro es Un hombre tranquilo ¿Verdad? Melani Sí, sí Es un hombre que se toma Toda la familia Las cosas con tranquilidad Y ¿A quién le vamos a dedicar esto Pedro? Pues lo dedico a mi madre Que me estará viendo ahora mismo ¿Qué se llama? Consuelo Consuelo ¿Le llamáis Consuelo? Consuelo Consuelo También a mi padre Bien ¿Qué se llama? Juan Antonio Juan Antonio y Consuelo Vale Bueno, mi hermano Juan Antonio Y mi sobrino Laura y Alberto Venga, perfecto Pues para toda la familia Esta rondita que va a hacer Pedro Mucha suerte amigo Porque esto comienza ya Fibra textil que se obtiene al esquilar ovejas Lana Sí País en el que se encuentra la ciudad de Glasgow Escocia Sí Si Europa o Estados Unidos son Occidente, China y Japón son Oriente Sí Nombre de pizza, de flor y de cóctel hecho a base de tequila Mexicano Margarita Número de jornadas que tiene la Liga Española de Primera División 42 38 Nombre de pila de la cantante española apellidada San Basilio Paloma Sí País al que asocias la samba Brasil Sí Según el refrán popular, dueño del caballo que los tenía muy grandes Eh... ¡Negro! Paso Espartero Equipo de fútbol al que anima un merengue Madrid Sí Nombre del sistema formado por unos y ceros Minario Sí Zona del estadio en el que se sientan Florentino, Laporta o Cerezo El... Parco Sí Además de abril, otro mes del año que empieza por A Agosto Agosto Licor transparente Vale, ¡tiempo! Eh... Ahora ya, Rauchito Te puedes reír tranquilamente ¿Cómo lo has dicho? No, es que... No, claro Es que se ríen aquellos tres Porque yo he leído Europe O... ¡Ah! ¿Qué tontos que ponéis? Tú ríete, tú ríete Pero vamos a ver una cosa ¡Rexquisación! Vamos Pero vamos a ver una cosa Yo leo lo que pone aquí Y yo te corrijo también, jefe Melanie, por favor ¿Qué pone aquí? La excusación ¡Vale, la música! Euros ¿Eh? Euros Venga, vamos a pasar para adentro, por favor Pepecito Vos no decís que venís tan temprano Ya Que venís después de comer Que a las dos y media Te estás acá repasando la pregunta ¿Cómo te la colaron? No, me la he colado porque he dicho Oye, cambiarme esto que está mal Y sabes que estaban zampando Porque ellos ya estaban comiendo Mientras estaban yo Y han hecho No pasa nada Ya no veremos las caras Marcador Para Pedro y para Melanie 385 kilómetros Atención María Y Juan Kilómetros 335 335 Que no está nada mal, eh O sea, hay gente que juega la final con 335 Chicos, muchísimas gracias Lo hemos pasado muy bien con los dos Un abrazo y un beso muy grande para la familia Para tu Juan Antonio Para tu Juanjo Para tu madre Para Fina Para todos Y que seáis muy felices Y darle otro beso A los chicos de allí Del supermercado Que esta merendola cena Que nos vamos a hacer hoy Y gracias a ellos Gracias guapo Vámonos Al pinchazo ¿Quieres venir al pinchazo? Llama al 676-730-873 ¿A qué estás esperando? Chicos Que os ha costado Os ha costado, eh Porque Juan Porque Juan Ha puesto ahí las cosas complicadas Pero al final muy bien 385 kilómetros Pero Por el homenaje Que le hacemos hoy A la literatura Y a Y ese Un poco Ese canto a la lectura Que tenemos que hacer también Aquí en el pinchazo Y que somos tú y yo Dos muestras clarísimas Pero lo que sí es que te pido Que por favor Que la próxima vez Que hagas un libro Tan bueno como este Que cada dos páginas Un dibujito Un fotito Que se hace mucho más adeno ¿A que sí? Venga va, venga va Bueno, tenéis cuatro comodines Ahora Melanie Serás tú la portavoz Podéis hablar en voz alta Lo que queráis Yo sí veo que Os puedo echar una mano Os echo Y dice así ¿Qué municipio Surgió en torno A una ermita Del siglo XVII Dedicada al apóstol San Francisco Javier? Gracias guapo Vale, el viaje que sí toque Y escucha No, ya Pero que no hay que complicarse Mucho la idea Que la pregunta parece Muy enrevesada Pero Al apóstol San Francisco Javier Gracias guapo En torno a una ermita Del siglo XVII Dedicada a San Francisco Javier San Francisco Javier El municipio De la región Claro San Francisco Javier Es por un euro Por eso digo Que os vayáis a los Facilongos San Javier Vamos a ver si es San Javier La gente es lista A ver Bueno, esta es Muy bonita Yo creo que es homenaje A vosotros ¿Qué título nobiliario Da nombre a uno De los parajes Más famosos De Caravaca de la Cruz Que ya ha salido aquí hoy Las fuentes del Marqués Las fuentes del Marqués No diréis que ¿Eh? ¿Has estado en la fuente del Marqués? Pues no, jefecito No he estado nunca Pues sí, hijo Haz Haz auto-stop Y vete Y conoce lo que es una maravilla Eso Vamos a ver si es correcto ¡Correcto! ¿En qué ciudad se encuentra La plaza del Óvalo Con una estatua ecuestre En homenaje Al procesionista Eso lo sabe muy bien, Pedro ¿Lorca? ¿Lorca? Pues muy bien Pues vamos a ver Si es correcto ¡Correcto! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, jefecito! ¿Y qué municipio está Separado de Ceutí Por el río segura Dímelo así No era fácil, ¿eh? No Vas a abrir el embutidito Sí Me está diciendo Me está diciendo El jamoncito de Saura Comeme Comeme ¡Ataquito! ¿Por qué? ¿Le voy a tener un poquito De quesito? ¿Qué sirve? ¿Salvo? No ¿Salvo? ¿Por qué? ¿Salvo que me digas? Espera, jefecito Sí ¿Por qué? No sé ¿Arché? ¿Arché no? ¿Salvo que me digas? ¡Malo! El nombre De la escritora Del libro que te han traído Que tú estás súper agradecido Bienvenido Chino No lo sé Pero qué tal Y te has puesto una dedicatoria Imagínate Como para no acordarte Pero es que tiene El artístico Y el suico Claro Pues fíjate Si estoy yo y en plan Benévolo Que me valdía cualquiera De los dos ¿En serio? Pues fíjate Que se me han cruzado Es una M Para empezar Aquí muy bien María María De la Oh, qué desgraciadita Qué desgraciadito eres tú Margaret, hijo Margaret Vermont Voy a ser a los Margaret ¿No? No es eso Pero es una pena Es que ese libro es perfecto Porque se lee en un par de días Jefecito Es pequeñito Eso Mira Tú fíjate Mira Dos días buenos Y esto es el artístico bien Te voy a dar Un trozo de queso Perdona, Pedro Sí ¿Qué comodines podemos utilizar? Dos Para cambiarla Tres para saltarla Qué bonito título Lo que siempre Intente No, intenté Esconder Qué bonito Y hay cosas que también intento esconder Si me dices el Instagram de Pedro Entero Te doy un trozo de queso Pedro Barra baja Ay Es que era Barra baja Y después ¿Quieres que te dé una barra baja yo a ti? ¿Eh? Pero para darte en el lomo con ella Para empezar no es Pedro porque es Peter Bueno, jefecito No, hombre, claro En Instagram Da igual además que en Instagram Cambio una palabrica Si te lo pones igual Pedro y te sale Peter Claro Y la razón también No digáis, por favor, pinchácer No digáis que no doy oportunidades Para que se lleve cosas No digáis que soy malo Lo que pasa es que él no quiere aprender Eh, ¿qué hacemos? La cambiamos La cambiamos Dos comodines Resolvemos Era fácil porque al lado de Ceutí estaba ¡Lorky! Claro, era muy fácil No pasó nada Llamamos al carterito ¡Carterito! Sobre amarillo Donde está Azul Famosos Música Es el sobre rojo Me han viciado con el jamón Venga Tú fíjate Que me echaron El quesito Yo te he dado dos oportunidades, hijo Pero es que yo no entiendo Por qué me tengo que ganar Las cosas acá Mira Grande Queridísima Artista ¿De qué municipio es Nuestra admiradísima Ruth Lorenzo? Me gusta mucho Me gusta mucho Demorciando Demorciando Otra oportunidad Para un trozo de queso Que además Te puedo decir Voy a asegurar Que está Tremendo Pero no comas más queso Por favor ¿Por qué? Porque se gasta Pues tienen que cenar Ahora todos los compañeros ¿Por qué? No puede tener algún principio No pretenderás tú Esto es igual Que el programa De Arguiñano Cuando termina Con la grabación Todo el mundo ¡Aa, a, a, a! Chicos Murcia ¡Murcia! ¿Qué? Ponemos Murcia Es Ruth Lorenzo De Murcia No Nos quedan dos intentos Afinarme eso Chicos A ver Un colchito ¿Estás comiendo todo? Por el queso Que no puedes comer Que tu doctor te lo dijo Por el queso Mira Mírame Que quitas la mirada De... No Si giras la mirada No te lo doy por válido Es que se me va un poquito el ojo No, no, no Quiero que me digas No quites la mirada Porque no te lo doy por válido ¿Cómo se llama el libro De Peter Martin? Ni se te ocurra Mover los labios Amar los labios No Fíjate cómo eres Lo he intentado tres veces Te traen un libro Una señora Que no te acuerdas De cómo se llama Te traen un señor Un escritor Un libro Y tampoco te acuerdas Del título del libro Sí, claro Está ahí con los... Claro, claro No Pinchacer Lo he intentado Soy malo Porque él no pruebe El queso sin la tosa Que le han traído Con todo el cariño Y que se va a quedar Sin tomarlo No soy malo Es que él no pone nada Malísimo No, y dice Hay críos Que ven esto Y lo pasan mal Se emocionan Porque piensan Que yo te maltrato Pero no No Es que cuando los críos No se aprenden la lección A prueba No, suspenden Pues él suspende Pero la gente Pero la gente Cuando viene A trabajar Le pagan, ¿no? Pero tú estás aprendiendo Tu trabajo Pero ¿Cuántos años Estoy aquí? Pues el tiempo Que sea necesario Hasta que aprendas Chicos No eres precisamente De los alumnos aventajados Eso sí, verdad Cartagena Cartagena Pues muy bien Pues vamos a ver Si es Cartagena Donde Jefecito Dales una pistita Por favor Vale A Peter Está más cerca De lo primero Que habéis dicho Que de lo segundo Y eso ya es una pista Bueno, jefecito Y a ti también Te voy a dar Otra oportunidad Para el queso Está bueno Está relativamente cerca Del sitio Que habéis dicho En primer lugar Que habéis dicho Murcia No quedaría Lejos de Murcia Si yo estoy En el municipio De Ruz Lorenzo Y vosotros estáis En Murcia Y yo os digo Oye, veníos para acá Que está aquí Ruz Lorenzo Que ha venido A ver a su familia Que os invitamos A un café Tardaríais en llegar Un cuartico de horas Sí, lo tenemos ¿Lo tenéis? Molina del Segura Molina del Segura Es el municipio ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ha sido tuyo? ¿Ha sido tuyo? ¿Melani? Pues dilo bien alto Ha sido mío Dilo Ha sido mío Pedro Luego te encargas ¿Es correcto? Y yo para aquí Un sordes de cotilla Venidos para acá Vente Pedrico Ponte aquí por favor Y tú ponte ahí Melanie Oye Muchísimas gracias Por venir Pedro Melanie Muchas gracias por venir Y sobre todo Gracias por esto Gracias por Por demostrarnos hoy Aquí en el pinchazo Que eso Que como decía Que ante las limitaciones Luego está La capacidad de cada persona Para superarse Y conseguir cosas importantes Como aprender cinco idiomas Escribir un libro maravilloso Y todo lo que se proponga Pedro en la vida Gracias amigo Gracias Gracias Nos vamos con música Gauchito por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!